¡Hey! ¿Qué tal? ¡Soy el Trabajo de la Bantalla! Aquí TecameKpK jugando a CreanteFauto5 Y estamos en este grandioso título En un tutorial de cómo crear Carreras Acrobáticas ¿Por qué estamos aquí si vamos a hacer un tutorial De carreras acrobáticas? Pues os quería Enseñar una cosa que es cuando Me he metido en el online, me han dado Como veis ahí, 425.000 Dólares, what the fuck O sea, creo que eso se lo da Rockstar a todos, pero bueno También os quería enseñar un poco mi personaje Ya que nunca creo que nunca lo he enseñado Así que aquí lo tenéis con la indumentaria Hasta que te viene de serie Si compras y te gastas Un pastizal en la tienda Ponsobis puede ser, no lo sé La verdad. Y bueno chicos, pues vamos a Comenzar el tutorial y para empezar Pues tenemos que ir a Start O sea, para crear una carrera básicamente Online, el online está más Atrás, se está jugando en el modo Campaña, así que bueno, búscalo Está más atrás Creador y luego ya está Aunque esto seguramente sabréis Sabréis vosotros hacerlo Así que bueno No sé para qué lo he explicado, pero bueno Por si no sabes dónde está el creador Yo te lo demuestro como buen guiador Tutorial que soy En fin Después nos vamos obviamente a Carrera, carrera acrobática Y en la carrera acrobática Pues siempre O sea, yo empiezo por partes ¿Vale? Siempre empiezo por lo principal ¿No? Por detalles de la carrera Primero pongo el nombre Vale, ¿no? Pongo el nombre cuando ya la he creado Básicamente O si se me ocurre un nombre así Chulo o algo Pues intento que la carrera Más o menos se adhiera a ese nombre Pero bueno Cosas de otro De otro país Que no ente En fin What the fuck Vale Descripción Siempre empiezo por descripción Y siempre pongo TK mehameha ¿Por qué? En teoría una descripción de una carrera Te dice Qué hacer Y no sé qué Y yo siempre pongo TK mehameha Pues porque sí ¿Sabes? No sé Spam Spam No La verdad es que no Si me notáis un poco con la voz así En plan Yo qué sé Votepito Pues es que estoy un poco constipado Como veis No Estoy un poco constipado Y por eso parece Parece así la voz ¿Vale? Aunque no creo que se me note mucho Pero bueno Luego What the fuck Luego La foto Que es cuando ya la tengamos creada Para que La gente Alucine Y juegue tu carrera Etiquetas Que es Las etiquetas que vamos a poner Para que O sea Esto lo pones Y lo que habías puesto aquí Lo encontrará Mediante un buscador Por ejemplo Pones Motos Buscan motos En el buscador Y puede que salga antes Una carrera tuya Creada En las etiquetas Que ponga Moto Que no que otra Que ponga coche Algo así ¿Vale? Yo no voy a poner etiquetas Porque me da igual Si la juegan o no La verdad Yo las creo por diversión Yo siempre pongo aquí Máximo jugadores 30 Siempre me gusta Como sabéis Sin contacto Vueltas Siempre pongo una vuelta Esto es importante Porque Cuando pruebas la carrera Es un tostón Hacer dos vueltas O sea Es un tostonazo Si ya te has hecho Una vuelta Pues ya está ¿Vale? O sea No hace falta Hacer nada más Mediana No sé Esto es como lo que A vuestro gusto Mediana Grande Pequeña Deportivos Super No sé qué Aquí puedes elegir Todos los coches Voy a pillar Por ejemplo El más rápido El juego El proto Yo siempre pongo Mediodía Para que se Para que se vea bien Pero Como digo Es a vuestro gusto Tiempo despejado Yo que sé Tráfico No Nivel de búsqueda Tampoco Música No Radio de la sala Yo que sé La que más me gusta Es en teoría No stop pop O también No stop En fin Da igual Sin restricciones En la vista Aquí puedes cambiar Solo primera persona Solo tercera persona O sin restricciones Que significa No O sea Sin cámara O sea Que puedes escoger La cámara Que te salga La Potenciadores de velocidad Siempre Pongo ninguno El premier Por la Croacia Siempre pongo así Y no sé qué No sé cuántos Esto siempre lo desactivo Porque no me gusta Nada de alcanzar Platones de ambientación No Vale Ya tenemos creado Todo esto Luego el nombre Ya lo pondremos Como digo Y pues nada Vamos a ver Cómo se crea Una fucking carrera Primero se pone El activador Donde un lugar O sea El activador Tiene que estar Donde esté La fucking carrera Donde esté El inicio De la fucking carrera A ver ¿Dónde queréis que la haga? Venga Respóndeme Te imaginas Vale Aquí En el Maze Bank Venga va En el punto más alto De la ciudad O sea En el edificio más alto De la ciudad Básicamente Si se puede poner No No se puede poner Porque es un lugar Elevado Y no mucha gente Puede acceder a él Así que No se puede poner En fin Lo ponemos en la autopista ¿No? O sea ¿Por qué no? Total Es un tutorial Y no No va a pasar No va a pasar nada Porque la ponga En el quinto pino Venga va What the fuck Estoy delirando hoy Cámara de sala La verdad es que da igual Porque ya se ha metido Total en tu carrera Puntos de control Lo pondremos luego Y lo importante Son los accesorios Accesorios Oh my god Vale Obviamente Siempre se empieza Con un Una pista De a coro vacías O esta pista Que es una pista Elevada ¿Vale? Yo pensé que era un muro Pero no Es una pista elevada Como veis Y puede hacer un montón de cosas Como veis Aquí Tiene un montón de cosas Esta curva Me encanta un montón Pero Yo siempre pongo Una parrilla de salida En la salida Obviamente Pero bueno Podéis poner Lo que salga de la polla Que también O sea Que también vale ¿Vale? Vale, vale Es decir La ponemos de 30 Yo que sé Rosa y gris ¿Por qué no? Esto Este tipo de rotación La verdad es que no me gusta Puedes Poner terrestre Que se gira Hacia la derecha Y hacia la izquierda O sea A nivel de suelo Inclinación Que rota Básicamente O sea No rota Pero hace vueltas Sobre su eje Hacia adelante O hacia atrás Como veis Con el R1 y R2 O sea Con el R1 y L1 ¿Vale? Luego rota Que es rodar Sobre No sé qué eje Pero gira Así en plan Yo que sé Como El spinner Pues más o menos igual El spinner Si lo pones En plan vertical ¿Vale? Y oscilación Que es Así que es Se parece Bastante Al primero Que hemos visto Que es terrestre WTF Vale Vamos a salir Y vamos a ponerlo Porque Así se pone Predeterminadamente Recto Vale Esto es Lo más importante Vamos a poner Por ejemplo Este Y si tienes Esta opción Desactivada Se te pone Esto así ¿Vale? Vamos a poner Espérate Voy a poner Una 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 recta Por ejemplo Y a mí me gusta Con vallas Aquí tenéis Un montonazo De cosas Para poder Editar Perfectamente Vuestra carrera Por ejemplo Un tramo De recta Grande Con vallas Para que Nadie se escape Del fucking circuito Vale Y tendríamos Que estar así Calculando A ver Cuando Llega Y Ya ha llegado Más o menos No 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 Vale Puede No sé Más o menos Vale Pues En vez de estar Haciendo eso Podréis Coger Y pillar esto Amontonar O sea Acoplar Amontonar Es para otra cosa Que ahora os enseñaré Acoplar Accesorios Pones esto Bajas Y tac Se pega Se pega La fucking shit Nigga Se pega Y con el R1 Y L1 Y voy a decir R2 Otra vez Pues puedes hacer En plan así ¿Vale? O sea Lo mueves Y lo bajas O sea Subes y lo bajas No lo mueves Y lo bajas Vale Y queda perfectamente recto ¿Vale? Como veis Así que Perfección Máxima Y para amontonar Esto significa Vamos a poner Por ejemplo Una rampa Justo aquí Vamos a buscar rampas Rampas Podéis poner Lo que sea Sabéis O sea Es a vuestro gusto Obviamente Pero Tened en cuenta Que hace falta Mucha paciencia Y mira que Mis carreras No son muy En plan Muy buenas En plan Yo que sé Que llevan mucho trabajo Pero si que es verdad Que lleva bastante tiempo Hacerlas A mi me llevan Más o menos Yo que sé Una hora y media Dos horas Sin exagerar Vamos O sea Más o menos Si pones amontonar Accesorios Te hace esto Si lo pones que no Pues tendrás que ponerlo Así a tu bola Si te pasas de rosca Pues se te va para abajo Así que Ponemos amontonar Para que Si le damos hacia abajo No se vaya hacia abajo Buena explicación Vale Le damos Por cierto También Para Aunque eso lo pone ahí abajo Para mover la cámara O sea Para mover la cámara Son los joysticks Luego para acercar Hacer zoom Es R2 Y alejar Es L2 Si pulsas R2 Y triángulo a la vez Y L2 Y triángulo a la vez Va súper rápido Vale Pues eso Y también Cuando tienes un objeto Para moverlo O sea Subirlo O bajarlo Pulsas R3 Que está en el joystick Pues lo metes para adentro El joystick Joystick es la palanquita esta Por si no lo sabes Y si pulsas El que está a la izquierda Pues sube Si pulsas el que está Ahí va El que está abajo Abajo WTF El que está a la derecha Pues baja Vale Vale Pues sabido esto Pues vamos a crear La carrera Como la creo yo Básicamente Vale Vamos a primero probar Y ahora veréis La cosa Si le das Al panic tactics Tactile Aparte de que Se te cambia la cámara Aquí Se te puede cambiar la cámara En plan O sea Accedéis al menú Estáis en el menú ¿No? Vale Podéis cambiar la cámara Si estáis en una zona Recta Como esta Vale Le dais Al panic tactics Tactile Y cambia La cámara ¿No? Como digo De estar en la vista Por arriba A la de abajo Vale Como habéis visto Eso Ha sido el fallo Más grande Que he hecho en mi vida Vale No Habéis visto Que esto está puesto mal Vale Ya lo habéis visto seguramente Y ahora veréis Que esto cae Porque lo he puesto mal Pero esto Está perfectamente pegado ¿Vale? Pues entonces Ponéis Acoplar Y se acoplan Se pegan ¿Vale? Y se pegan Como si fuera Azize ¿Sabes? What the fuck Vale Y entonces corre 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 Y ahora Pegas un salto Y ya está Ya se ha acabado la carrera XD Madre mía Madre mía No seré yo el mejor jugador De GTA del mundo Mundial Madre mía Dios ¿Se puede votar más? Yo creo que no Oh Venga va Vamos a hacer la carrera ¿Por qué no? Vamos a hacer una carrerita Ya que estamos Aparte del tutorial Pues así también Iréis viendo Las cosas ¿No? Vale Vamos a crear Y se me acaba de ocurrir Una cosa Espérate que tengo la radio puesta Y me molesta Como sabéis Crear Vale Ok Luego pondremos los puntos de control Pero antes Primero hay que poner Las cosas estas Que no me sale el nombre ahora mismo Los accesorios Perdón Ok Pues vamos a pillar este por ejemplo Y hacemos En plan Espérate Vale Así Y ahora cogemos Ponemos Rodar Y se pone Recto Así Los chavales No se van Por la derecha O por la izquierda ¿Vale? Vale Algo así Más o menos ¿No? Hemos caído antes aquí Y entonces haré Que se bañan por aquí ¿Vale? Haremos Yo que sé También podemos Obviamente poner Las cosas que estaban En el anterior Creador de carreras ¿Vale? Esto es una cosa Obvia yo creo Pero bueno Vamos a poner Barreras de un ovumático Siempre quedan bien ¿Quedan bien? Siempre quedan bien Así que Vamos a ponerlos Como digo Esto ocupa todo Pues más o menos ¿Eh? No te creas No te creas Milonguis What the fuck A ver Le damos Y ahora Esto más largo Yo que sé O sea No sé que es más largo Que esto O sea Es impresionante Es impresionante La vida La vida Getazuna What the fuck Vale Pues eso He puesto esto así Para que caiga Por aquí abajo ¿Vale? Entonces cae por aquí abajo ¿Y qué haremos? Pues yo que sé No tengo ni fucking idea Idea Esta carrera Si la subo Pues La pondré abajo En la descripción ¿Vale? La tendréis abajo En la descripción Como digo Y pues nada Me callo un mes Y vamos a crear la carrera Venga Vamos a coger Yo que sé Un tubito por acá 47 En fin Acá 47 En fin Vale Se acabó el chiste Subimos O sea Pegarlo Esto se puede hacer Con acoplar Pero es que Estoy debajo De un fucking puente Así que ¿Qué más da? Lo voy a probar A ver No me pega No, en serio No me pega Vale Pues vamos a hacer así Creo que Me ha salido bien La jugada Creo que sí Creo que sí Me ha salido bien Y que se vaya Por aquí Que caiga Vale No puedo pasar por ahí Porque la cámara Es más gorda Que yo que sé Espérate Que estoy dentro del tubo Madre mía Madre mía Vaya lío Vaya liada ¿Cómo puedo subir ahora? Así Vale What the fuck Vale Y caeremos por aquí Esas catapladas Por arte de magia Que mal lo he puesto En fin Caemos Caemos en esta autopista Vale ¿Por dónde va la autopista? Por aquí Vale Vale Siguiendo por aquí Siguiendo por aquí ¿La veis? ¿La veis? Yo sí Y luego Que se vaya por aquí Y salte por aquí Por ejemplo Vamos a poner Esto ¿Dónde estaba? La barrera esta Que os he enseñado antes ¿Cómo colocarla? Vale Así Ajá Vale Ok Pues Que salte por aquí Que pille un tubo Por ejemplo Yo que sé Pillamos un tubo Vamos a ver Fucking tubo ¿Dónde estás? Dios Que grandes son los tubos ¿No? What the fuck What the motherfucking fuck Man Saltan por aquí Perfecto Y ahora Cogemos En teoría La carrera era rosa Pero No sé por qué El GTA Me la ha cambiado Pues nada Se convenía Vamos para atrás Y Metemos esto Por aquí Vale Vamos a hacer una curva de tubo Y para hacer En plan Un torbellino Un tornado Como lo quieras llamar Pues hacemos así Tac O sea Con el R1 Y el L1 ¿Vale? O sea Se acopla Y se pega O sea Y lo mueves O sea Arriba y abajo Con el L1 Y el L2 ¿Vale? No tiene más explicación Entonces subimos Subimos Y Y Y Bajamos Vamos a hacer que baje Tubo extra largo Why not Oh my god Esto va a ser Demasiado Trambólico Vale A ver ¿Dónde estaba la carrera? Estaba allí Vale Estaba allí Entonces Corremos Vamos a pegar Una Una curvita aquí Why not Always Is possible What the fuck Yo en verdad Sé inglés Pero Pero Eso lo he hecho En fin Da igual Subimos Vamos a subir Esto también Se mueves así Estos son tubos De 15 grados Que en plan Que suben 15 grados Obviamente O bajan También los puedes poner Que bajen En plan Así Espérate Estoy un poco lejos Así vale O sea Así Así Hacia arriba Y así Hacia abajo Corremos Y Una rectita Voy a hacer la carrera Más simple De la historia ¿Sabes? Vale Giramos Aquí Quiero que gire Porque soy muy caprichoso En fin Vamos Espérate Creo que no me ha Vale La perspectiva Me ha engañado Ha sido la perspectiva No ha sido mi culpa ¿Vale? Vamos a poner El tubo extra largo ¿Por qué no? Why not Vale Curva de tubo Y zaz Catablas Que gire Vale Gira Vamos a poner Esto más simple Del mundo ¿Sabes? Vale Y que haya Yo que sé Una plataforma Que una El La cosa esta La pista Con El O sea Con el tubo ¿Vale? Algo así Rosa y gris ¿Por qué no? Y esto así Vale Perfecto Perfecto Los chavales Ya lo tenemos Ya lo tenemos creado Y ahora Hay que poner Los puntos De fucking control Como veis He puesto el activador Ahí abajo Y solo me deja poner La salida de parrilla O la parrilla de salida WTF Donde está La zona De la cosa esta ¿No? Vale De la cosa esta Como si fuera Yo que sé Vale Saltamos Entonces que salte Caeremos aquí Que pide el punto aquí Que pase por el fucking tubo Voy a hacer Como una A ver si se puede Si no No Secundario no Circular Vale Vale, vale, vale Sal de aquí Sal de aquí No puedo salir Ayuda Me cago Vale Ya Vale Caemos Y caeremos ¿Dónde? Abajo ¿No? Abajo Confirmamos Caeremos por aquí abajo Y después No sé si he tomado El curvo El curvo ¿Sabes? La La curva de la derecha O de la izquierda Creo que Pues no tengo Ni fucking idea Pero bueno Que le den Fuck it Entramos por aquí Entramos por aquí Y dentro del tubo Se hacen Trambolicidades Se hacen Trambolicidades Y Ahí caen Como patos en el agua What the fuck Vale Pato al agua Pato ganso Pato Pato mareado What the fuck Vale Vale Caemos Y Subirá 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 En esta curvita Pues Que caiga en plan Oh fuck Creo que lo he puesto mal Vale Vamos a poner Otro accesorito Aquí Al otro lado Al otro lado Campeón Al otro lado Ponte Acóplate No 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 Ponte Por favor Vale Gracias Y Ya está Vamos a poner Otro aquí Para que no quede Tan raro Porque queda en plan Ahí ¿Sabes? En fin Y Pues ya está Vale O sea Ya hemos creado La fucking carrera Vamos a poner aquí La cosa esta El ¿Cómo se dice? El punto de control Fuck Fucking the fuck The fuck Y Esto Por aquí No es una carrera Muy larga Tres kilómetros Es más bien Corta De un minuto Por ejemplo O dos Como mucho Y ahora Ahí dura Siete Siete mil millones de años Yo me cago en todo Vale Vamos a poner Aceleradores Para que quede En plan Una carrera To hardcore Que en verdad No va a quedar Una carrera To hardcore Porque es una carrera Facilonga 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 Pero bueno Vamos a ponerla Y en este salto Que salte más Bueno no No hace falta que salte Porque ya hemos puesto Esto aquí Y no queremos Que se nos pase Sabes O sea Es de lógica Coño Chavales A ver Atended Coño Vamos a poner Esto así Esto Aquí Espérate 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 Creo que la he liado ¿No? ¿Lo han dicho? ¿Lo han dicho? What? ¿Qué he hecho aquí tío? A ver Por abajo Vale Caemos Y vamos Por aquí abajo Me estoy haciendo un lío Pero lío Lío Eh Lío 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 Sal de aquí Por favor Me estoy poniendo nervioso Vale Vamos a salir de aquí Vamos a ponernos aquí Por ejemplo Gracias Vale ¿Dónde está la carrera? Por atrás ¿No? Vale Por atrás Me ha trolleado Vale Vamos por aquí Teoría que salga por aquí Se meta por ahí Pase por aquí Vale Y Cuando caiga Pues Habrá un tubito Turbito No tubito Un turbito Un turbito Así Uno no Sino cuatro ¿Por qué? Porque sí Y ya está Entonces caemos por aquí Y Pues lo hemos terminado Pues la verdad es que Hace aún Un poquito fácil Y difícil a la vez En fin Vale Ya está hecho Así que Vamos a ponerle Nombre a la carrera Se va a llamar Rosa Pantera ¿Por qué no? What the fuck Es Pantera Rosa Pero bueno Yo la llamo Rosa Pantera Por el copyright Básicamente Vale A ver Foto 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 casa En fin Vale Y ya está Vale Más o menos Y vamos a probarla No chicos Vamos a ver Que tal conducimos En este fucking circuito 3, 2, 1 Let's go Oh my god Look at that bad Vale Caemos Y vamos volando Volando voy Volando vengo Cuidado 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 Caemos bien Caemos bien Nos metemos una hostia Nos metimos una hostia Confirmadísimo En fin Vale Vale Creo que tendré que quitar El turbo este Porque si no Como que no me renta ¿Sabes? Como que viene Y no me renta Este chaval Venga va Probar Vamos a probarla De una vez definitiva Esto es Como probar Y después fallar Probar y después fallar 20.000 millones de veces Es rutina diaria Como no Vale Saltamos por aquí Y espero caer bien ahora ¿No? Vale si Creo que si Creo que caigo justo En el punto Efectivamente Madre mía Todo calculado El TJ Os habéis quedado Anonadaos Vale Creo que Creo que la he liado Creo que no era por aquí O si Si siquiera era por aquí Oh dios mío Era por aquí Vale no Era por abajo Pero hay distintos Caminos alternativos Es que Como juego con la mente Como juego con la mente Vale no Es que Mi TJ del pasado Es que Es que piensa Impresionantemente Impresionante ¿Sabes? Vamos Y aquí hay una cosa de esta Me la voy a comer Porque si Venga Vamos Tenía hambre ¿Vale? Vale Vamos Perfecto Ahora subimos Why not Why not Obviamente Porque no podemos Hacer otra cosa ¿Sabes? Es que Es que Es que Para matar ¿Sabes? En fin Vale Subimos Y ahora Caeremos En picado Madre mía La velocidad Que pilla esto Es que es impresionante O sea A mí sin Spiderman 21 ¿Vale? Corremos Entonces Coge esto La curvita hacia arriba Y espero No Matarme contra el techo Madre mía Ojo que Doy toda la vuelta Impresionante Estas habilidades Estupendazísticas De 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 TJ El tito TJ TJ El tito TJ No TJ ¿Sabes? O sea Es que Es que Es trampólico ¿Sabes? Madre mía Es que Me paso Me paso A cinco pueblos Aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en esta vaina? Madre mía Que derrape Es que Es que Soy el mejor conductor Te lo digo yo ya Y ya hemos terminado Fuck the police Fuck the motherfucking police Y bueno Pues chicos Espero que os haya gustado este vídeo Gracias por el vídeo Comentarios Comentarios Suscribiros En mi canal Si no estáis Si te ha gustado Lo haré suficientemente bastante Y bueno Espero que te haya gustado Y ayudado Básicamente Este tutorial No lo he explicado Muy bien No me he explicado muy bien Pero bueno También sí que es verdad Que tengo Alguna experiencia Respecto a Pues Esto O sea Crear carreras Porque he creado unas Veinte Quince Veinte Por ahí Que no son muchísimas Vale Pero son bastantes O sea Son Un buen tocho ¿Sabes? Son ¿Cuántas horas? O sea Son cuarenta horas ¿Sabes? Imagínate Es como estar Dos días seguidos Haciendo Fucking carreras Como estar Dos días seguidos No En verdad No es como estar Dos días seguidos Pero un día Y medio Casi tres cuartos Y un día De De crear carreras ¿Sabes? O sea Imaginaos Porque Por cada carrera Son dos horas Más o menos Imaginaos Y bueno chicos Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente video Adiós